Música En mi saludan, mis compatriotas, el advenimiento de una nueva era. Era de libertad que será fecunda para nuestra patria y desarrollará sus energías en los diferentes campos de acción, permitiendo a la República Mexicana marchar sin tropiezo por el ancho sendero del progreso. Pero es mi deber declarar con toda lealtad que el triunfo pertenece esencialmente al pueblo, que sólo tuve el mérito de tener fe en él y de invitarlo a la lucha. Estas fueron las palabras que pronunció don Francisco I. Madero en su entrada triunfal a esta ciudad capital de México el 24 de junio de 1911. Igual que Madero, para Acción Nacional, desde su fundación, el autoritarismo y las decisiones por encima de la ley están rechazadas. Le hemos apostado desde siempre a la fuerza de la democracia. Por eso encontramos en las enseñanzas de Madero el camino hacia la participación política y el gobierno responsable y democrático que alcanzamos a partir del año 2000. Por eso en Acción Nacional, nuestra plataforma y nuestros gobiernos observan total respeto al imperio de la ley, a la división de poderes, fomentan un federalismo participativo que distribuye el poder en cada estado y en cada municipio. Es justo esa vocación federalista la que lleva al grupo parlamentario del PAN a impulsar una agenda demócrata y ciudadana. Por eso fomentamos la igualdad, eliminando el fuero. Fomentamos la participación, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas. Fomentamos la responsabilidad financiera a través de imponer controles de deuda a estados y municipios. Fomentamos la consolidación democrática, mejorando a las instituciones y construimos un México más justo a través de políticas sociales libres de tintes partidistas. En Acción Nacional, entendemos la política como una obligación debida, asumida como responsabilidad al servicio del ser humano. A todos, independientemente de su credo, de su clase o de su color partidista en cualquier lugar. La política entendida como servicio al semejante, pero fundamentalmente como entrega y comprensión a los demás. La política entendida como riesgo, como peligro, como sacrificio. La política entendida como verbo y como democracia en acción. Nosotros seguiremos apostando por la libertad y por el fortalecimiento de la democracia, igual que lo hizo Madero hace más de 100 años. Por eso, seremos nosotros quienes a la primer señal de regresión levantaremos la voz desde esta tribuna o en la plaza pública. Lo haremos en esta tribuna y lo haremos con la misma fuerza y con la convicción de siempre. Madero, ante la adversidad y los ataques, siempre sostuvo. Prefiero hundirme con la ley que sostenerme sin ella. Esa sigue siendo la visión de mi grupo parlamentario y de mi partido. Esa fue la visión de Madero entonces y esa es la visión de Madero el día de hoy. México necesita, tanto de sus demócratas como los demócratas, necesitamos de México para consolidar el régimen de libertades que Madero planteó. La libertad de expresión y el sufragio efectivo sigue teniendo amenazas todos los días en este país. Y Acción Nacional entiende que es su responsabilidad protegerlos y salvaguardarlos. Para nosotros, la política solo cobra verdadero valor cuando para los políticos tienen sentido los más afanes comunes del ciudadano. Para el PAN, la política es de carne y hueso. Tiene gestos y ropa, corazón, domicilio, alma, sueños, esperanza. Estamos convencidos de que es nuestra tarea en este recinto la de enarbolar esas causas y las aspiraciones de la gente. La obligación es transformar a México para que nuestro país sea de todos y nunca más privilegio de unos cuantos. Al igual que Madero, entendemos que gobernar es guiarse por el perfil del horizonte, tener bien claro el rumbo a largo plazo, una perspectiva que otorgue sentido a las cosas ordinarias de cada mexicano en cada rincón de este bellísimo país. Nos importa, como hace 100 años a Madero, afianzar una sociedad de ciudadanos libres, mejorando su bienestar y haciendo posible una generación de mexicanos regidos por la ética y la responsabilidad. Mientras pronuncio estas palabras, pienso en esos ciudadanos libres, en esos hombres, en esas mujeres, en esos jóvenes y en esos adultos mayores que son nuestro apoyo. Pienso en esos ciudadanos que creen que nuestro partido es la mejor opción para conducir a este país, a ellos quiero dedicar estas palabras, imaginando que ahí, en el centro de los curules, unos cuantos han logrado penetrar desde las calles. Me esfuerzo en verlos, mirándolos y escuchándonos. ¿Quiénes son? Una ama de casa, camino al mercado. Un jornalero desde el campo. Un oficinista, una secretaria, un banquero, un agricultor, un botones de hotel. Los veo y me pregunto, ¿qué piensan de todos nosotros? ¿Siguen nuestros debates? ¿Se sienten representados por esta Cámara? ¿Los ilusionamos o los decepcionamos? ¿Hacemos lo mejor para su futuro, que es el futuro de nuestros hijos? ¿Cuánto le falta a este Congreso para que el esfuerzo diario de los ciudadanos alcance sus aspiraciones, los sueños y las metas que ellos se han trazado? Porque la mayoría de las veces, ellos creen que hemos privilegiado más nuestras causas que las de ellos. Porque la mayoría de las veces, los muros de este recinto nos han impedido ver al ciudadano de carne y hueso que con su trabajo y con su esfuerzo lo sostienen. Porque la mayoría de las veces, los ciudadanos creen que todos nosotros les hemos fallado o por lo menos nos hemos quedado abajo de sus aspiraciones. Compañeras y compañeros legisladores, homenajear a Madero debe de ser homenajear al ciudadano, a sus libertades, a sus esperanzas, a sus aspiraciones. Debe de ser reivindicar a la ley por encima de quien pretenda atropellarla y a las instituciones por encima de los tiranos. A cien años de su muerte, el pensamiento maderista y la fuerza de la democracia siguen vigente en mi partido y en millones de mexicanos. Madero, como acción nacional, creyó en el pueblo y consideró su obligación tener fe en él, esperando todo de su sabiduría y de su prudencia, ponderando los intereses colectivos sobre las ambiciones personales, inspirado en el más puro patriotismo y en el ideal del progreso y engrandecimiento de la República. Madero no fue un ingenuo, como afirman a quienes la democracia les incomoda. Madero fue un hombre que se adelantó a su época y por eso hoy el pensamiento maderista sigue vigente para los demócratas. Porque fue un demócrata que afrentó hasta los últimos días, hasta su muerte, sin temor, con la conciencia tranquila y con la seguridad del deber cumplido. Para nosotros, los demócratas, nuestra obligación todos los días es seguir democratizando a México, es modernizarlo, es llevarlo a cabo a través de las reformas que México requiere y que no pueden esperar, es hacer del riesgo del consenso la fuerza de nuestras convicciones. Eso sigue siendo lo que nos mueve a mi grupo parlamentario y a mí, y por eso somos ciudadanos que movemos a México. Sí a la fuerza de la democracia, sí a la libertad, sí a la República, va por México, va por la gente.